Pedro, entrando ya en la última semana de este 2018, las esperanzas del gobierno siguen siendo que el próximo año sea el repunte económico. A siete días para darle la bienvenida al 2019, Rafael Lenín López se sentó con el gobernador Ricardo Rosselló y conversa sobre este año y sus expectativas para los tiempos venideros. Veamos. A punto de comenzar un receso de fin de año, Ricardo Rosselló se sentó a dialogar con nosotros sobre lo que ha sido el 2018 y lo que él espera será el próximo año. Sobre este año, vuelve a reconocer que la recuperación post huracán fue más lenta de lo esperado por las exigencias injustas del gobierno federal en comparación con otros estados. Pero mirando al futuro, Rosselló espera un mejor 2019 con la inyección de fondos federales para la reconstrucción. Pero más allá de eso, hablamos con él sobre nuestro futuro económico a largo plazo. Todavía habrán retos y nosotros tenemos que batallar en un sinnúmero de áreas. Y por eso es que tenemos que tener prioridades, pero yo vislumbro que van a haber oportunidades. Yo creo que en el asunto de los recursos para Puerto Rico, aunque si bien es cierto hemos tenido dificultades en unas partes, también, por ejemplo, en los fondos CDBG, que son parte de los recursos que vienen, estamos adelantados. A mitad de cuatrienio, usted entiende que su administración ha logrado presentar y comenzar a ejecutar un modelo económico a largo plazo, sustentable, que cree empleo, que aumente esa tasa de participación, que le permita a estas personas que son dependientes al PAN que se vayan a la fuerza laboral, como pretende la Junta ya para este año, que sabemos que sobre eso hay una disputa. ¿Tenemos un plan económico? Sí, el plan económico está y las oportunidades para ejecutarlo también lo están. Aquí van a venir un sinnúmero de recursos, ¿verdad? La discusión de cuántos es que sean, pues esa es bienvenida, pero lo cierto es que van a venir recursos sin precedentes para Puerto Rico. Ahora, usted habla de la llegada de fondos y eso sin duda va a crear empleo, pero ¿con qué empleo nos quedamos cuando esos fondos federales se acaben? ¿Cuándo se acabe ese boom de la construcción el año que viene? ¿Qué modelo económico tenemos ante nosotros sustentable, permanente, que le permita a esa gente transicionar a otro tipo de trabajo? Claro, es como uno pone las piezas de manera cronológica. Ahora la oportunidad que va a venir es aumentar la fuerza laboral en la construcción. Para perspectiva del pueblo de Puerto Rico hay 45 mil miembros de la fuerza laboral de construcción en Puerto Rico. Vamos a necesitar como 150 mil conservadoramente. Eso quiere decir que hay más de 100 mil empleos adicionales que se pueden generar y que nos beneficiaría a los puertorriqueños poder acceder a ello. Y es que la ausencia para muchos economistas de un plan económico sólido y sustentable es el peor problema que enfrentamos. Cuando usted ha viajado antes y después y me ha pasado a mí, le preguntan a uno en el exterior, ¿y Puerto Rico qué produce? ¿Qué hace Puerto Rico? Y uno probablemente se quede en blanco algunos segundos y ahí es que uno se da cuenta que quizás tenemos una economía muy diversificada en muchos sectores, en el servicio, en la manufactura, en la agricultura. Y quizás nos damos cuenta ahí de cuán débil ha sido nuestra economía. La aspiración es que cuando nos pregunten eso dentro de cinco años, ¿Puerto Rico qué produce? ¿Dónde está la fuerza económica de Puerto Rico? Podamos contestar qué. La aspiración es que Puerto Rico sea un líder en la economía del conocimiento. En 2019 también es año preelectoral y el gobernador dice estar dispuesto a trabajar con esa distracción. Es que para mí es bien sencillo y quizás esté equivocado, pero es mi posición. Mi oferta como candidato a una reelección es el resultado que yo tenga para el pueblo. O sea que mi enfoque total es en el trabajo que yo estoy haciendo ahora. A pesar de la percepción, el gobernador asegura tener su partido alineado detrás de su agenda. Rafael Lenín López, Noticentro.